Para platicar sobre el programa emergente de financiamiento de Nacional Financiera. Nacional Financiera instrumentó un programa de financiamiento para las empresas que tuvieron daño con motivo del incidio de septiembre pasado. Iniciamos en el Istmo de Tehuantepec, que era la parte más afectada, y iniciamos con empresas que tuvieron algún daño físico. Entonces, las empresas que tuvieron un daño físico, que se les había maltratado las instalaciones, el equipo y todo eso, fueron los que tuvieron en primer lugar el financiamiento. Actualmente estamos promoviendo los financiamientos para las empresas que tienen algún daño económico, que resultaron afectadas en sus rentas, que resultaron afectadas en sus proveedores, en sus clientes, a causa de los sismos. Entonces, estamos haciendo la promoción tanto con las empresas como con los bancos aquí en Bojón. Los bancos que participan son Banorte, Bancomer, Banamex, Santander y HCBC. Entonces, las empresas se deben de acercar a los bancos y tramitar sus financiamientos. Es decir, integrar un expediente de crédito con el banco para que el banco califique el financiamiento. El banco genera una cédula, una cédula para participar en el programa. Y la cédula se puede hacer en el mismo banco y el banco es el que tramita la cédula de manera interna. Entonces, aquí la invitación es que las empresas vayan a los bancos para que puedan tramitar los bancos. Para todo el Estado de Oaxaca, la bolsa es de 300 millones de pesos. Y los montos máximos que pueden pedir es de 2 millones de pesos cuando los créditos es un nuevo crédito. Si anteriormente el empresario ya tuvo crédito con la finza, se le puede dar una restitución de liquidez. Es decir, devolverle lo que ya nos pagó. Y en este caso podría alcanzar hasta los 3 millones de pesos. Nosotros consideramos que de alguna manera va a incentivar a la economía de los empresarios porque estamos seguros y le apostamos que las fuentes de trabajo que hay en el municipio se deben principalmente a las empresas. Entonces, entre más sanas estén financieramente, creo que podrían potencializar más la diagrama económica. La fuente de empleo que es lo que buscamos como regiduría fomentar aquí en nuestro municipio. Una de las ventajas es de que los empresarios que se quieran acercar a este programa no necesitan estar censados de que fueron afectados por el sismo, sino que el hecho de que ellos vean que su economía disminuyó a raíz de los sismos pueden acercarse a pedir este tipo de financiamientos. De acuerdo que también ya como regiduría, nosotros levantamos un censo días posteriores al evento de los sismos y ya los empresarios también ya tuvieron su apoyo ahí, sus económicos que recibieron, pero esto es adicional, puede ser todo para aquel empresario de nuestro municipio que vea afectado su economía.